Control Mayus L, vale Vale, Control Mayus L Vale, vamos a probarlo Furbo, furbo Sí, acepto, vamos Tomad, tomad Todos mis derechos, lo acepto absolutamente todo Vamos, no te haces una idea de lo que acepto No te haces una idea de las cosas que estoy Aceptando ahora mismo Lo descargamos todo Te voy a hacer esto Ahí, perfecto Se veía el bordecillo ese blanco que no me gusta Increíble, la verdad Increíble, la verdad, el bad ending Del... del señorito Del señorito ¿Cómo se llama? Del infierno, espectacular La verdad, sencillamente espectacular Pues nada, vamos a probarlo ¿En qué aplicación lo puedes cargar? En cualquiera Es un juego de móvil, amigo Eh... Ah, bueno QAPP, te refieres, ¿no? QAPP QAPP es la aplicación para... Para descargar juegos de otras... Eh... Bueno, del mercado asiático, básicamente OME DETO Sua la polla Es decir, que no me cuentes milongas, eh Go ¿Esto que es el auto, no? Ah, para hacerlo más rápido Pero va demasiado rápido Pero va muy rápido Pero excesivamente rápido Pero que es inviable Que le pase el balón dice Que no, que no, que no El gilipollas del yugón, quita, quita Es un juego de decisiones, ¿no? Del palo Es un juego de decisiones del palo Captain Suasa Me imagino que será del estilo ¿Qué son las acciones? ¿Qué han ido pasando? Veamos Es auto todo, en serio es auto todo Y hay que buscar Si te refieres al juego este Blue Lock O sea, de hecho, si te metes en 4PP Está el primero Tú solo ves que pasan cosas O parecía que no sea decisiones Pero va completamente solo Pues menuda puta mierda Ningún tipo de intención de jugarlo Pero bueno, vamos a probarlo Vamos a ver qué tal ¡Quita, coño! ¡Quita! Esto es para poner mi nombre, ¿no? Supongo Una persona No sé si es Mujer o hombre, ¿no? Supongo ¡Oh! Puedo elegir A ver, bachiras goz A el pringao este Del capítulo 1 Me quedo con bachira de calle ¿Yo represento a bachira o qué? A ver, a mí no me mola un juego en el que sea todo auto ¿Qué juego salió hace relativamente poco? Que también era full auto Esta imagen de perfil Yo quería bachira Bueno, tengo uno O sea que está bien Formación de apoyo Habilidades de práctica Como sé cada Uno es diferente Dependiendo del tipo de jugador que quieras desarrollar Diseñemos una organización de apoyo Una organización de apoyo No sé exactamente a qué se refiere Pero bueno, vamos a ver Suporto Como si entrenas a alguien Si utilizas un equipo para ayudarle A entrenar Estamos en Valencia, gente Perdón Me acaba de crasear el juego Por darle al botón que no era Me acaba de crasear el juego Que le daba en vez de Control Shift L Le daba Control Shift K Y me ha abierto el navegador Y ha explotado Liqueando la dirección Bueno Si queréis enviarme algo Estáis Estáis a tiempo Doxeado Por el gobierno chino Ay, coño Que este no es Joder Me incluyo ¿Pero qué es este? ¿Es este sonido de inicio? ¿Pero por qué hay alguien culoñendo? ¿Qué está pasando, tío? ¿Para qué traduces eso? A ver, me quiero enterar Un poco de cómo funciona la idea Quiero enterarme un poquito De cómo va el rollo Como que entrenas Entrenas distintos parámetros Vale Vale Fuerza Disparo Entiendo Conducción Tengo las stats Hostia Eso de entrenar varios parámetros A mí personalmente No me gusta mucho Eso de entrenar varios parámetros A mí no me hace especialmente gracia La verdad No me hace especialmente gracia Esto directamente Te mete la stat más alta ¿No? Supongo que será algo así O te da algo más bestia Dios Y se lo Isagi Eskir ¿Tienes el del Kais? Algo así Instalando de una Bueno Vamos a ver Vamos a ver el Gameplay Vamos a ver el Gameplay ¿Esto qué es? ¿Jugar con el rojo O jugar con el azul? Ah, no Son opciones Ah, toma el bocudo Furbo Dije Vale Todo esto es parte del entrenamiento Espectacular Vale Estos son Entiendo que resultados Del entrenamiento Lo ponemos a beber agüita Que ya ha terminado No entiendo muy bien Qué está pasando La verdad O sea Estoy en el mismo menú Durante media hora Y no sé muy bien Qué está sucediendo ¡Hostias! Ahora Regateo Que da gusto Gameplay Así no hacemos esto Un combifurbo Sí que es verdad Sí que es verdad Sí que es verdad Vale O sea Ahora simplemente Vamos a ver Cómo se desarrolla El partido No sé A mí los juegos Que son full auto No me gustan El último que salió ¿Cómo se llamaba? Que salió un juego Turbo full auto Seguramente lo hayáis dicho antes He adquirido transformación Sentido en segundas condiciones Durante el partido Mayor sea el nivel de habilidad Mayor sea el nivel de habilidad Vale Habilidades que se van activando No sé esta mierda Un respeto a mis caballas Pero no No eran Mis caballos No pero ese no es Ese no es el que yo pienso Yo sé que hace poco Salió uno Que sí que era O sea que también era full auto Que eran solo animaciones Y ya está Aquí Vamos a estar todo el rato Viéndole el culo a Isagi No puedo ponerlo en Por tres La velocidad Por favor Ojo Estamos viendo exactamente Lo mismo que ha pasado antes Ahora hemos parado Ojo Increíble A ver La verdad Es que El memento mori Ese 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 Esto es una mierda O sea Esto Esto es una mierda Espectacular No sé A ver Vamos a ver Que pasa Pero Pero si lo único Que tengo que hacer Es desplazar La pieza de puzzle Que es full auto Es full auto No, no, no Yo esto no lo voy a jugar O sea Ya puede ser Ya puede ser de Naruto No me interesa No sé Es una mierda No sé No es un juego Es que esto no es un juego Es Es mirar una película No sé O sea No tengo que hacer nada A ver Entiendo que Entiendo que su estrategia tendrá Que será montar los equipos Y tal Y utilizar distintos jugadores Para distintas cosas Pero O sea Hay que decir Me da igual Ya no sé Me parece Que no es el rollo este No sé Pero en las summons A eso vamos A eso vamos Eso es lo único importante A ver El juego se ve bonito El juego se ve bonito Cuidado Los detalles Están muy bien hechos Eso está muy guay Ahí Ahí doy Ahí doy Doy mi brazo A Dolfer Me gusta A G plus Goz Goz Mejor estos personajes Cosas Me dejas sumonear Por favor Regular match Solo importa el gachapon Exactamente Con lo guapo que estaba Gameplay de Naruto Llegamos a esta mierda Del Naruto ¿De cuál Naruto? Anda que no hay Naruto No, pero no sé A mí este tipo de juegos Full auto Es que no les veo Ningún tipo de gracia O sea Que habrá gente que les guste O que A mí A mí no me No le veo ningún tipo de sentido Tío ¿Crees que llegará global? Honestamente no lo sé Pero incluso Si llega global Ya os digo Me parece A mí este juego No me gusta A ver Que Estoy en el tutorial aún ¿Vale? Pero No sé Porque uno de los banners Es el puto Eren Llegué La pregunta ¿Cómo? El blazing Vale Pero el blazing Ya Por desgracia Pasó a mejor vida Ya Qué triste Qué triste Qué triste Cómo corren Pero es que no sé Esto es aburrido de pelotas O sea Simplemente ocurre Y ya está Tengo que clicar Como un macaco Y punto Y ni eso Porque entiendo Que cuando tenga esto El por tres Incluso Entiendo que puedo Esquipear el partido Me parto el culo Si puedo Esquipear el partido Me parto el culo Es como que ya No tengo que hacer nada Esto ¿Esto qué es? O sea ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo Imágenes todo el rato Del culo De un jugador No sé Es un coleccionador De personajes de fútbol Sí Básicamente Porque Otro motivo Nada Sí Fútbol manager Algo así Algo así Fútbol manager De gacha Pero es que es mediocre Además no poder No sé No Qué va Qué va Qué va Usa botón de skip Le estoy dando Pero no funciona Gol Game set Me dan moneditas Me dan fragmentos De un personaje Encima de fragmentos Ah Puedo seleccionar Del personaje Que yo quiera No tiene buena pinta La verdad ¿Llegamos a lo importante? Ojo No No tiene pinta ¿Qué coño es esto? Ah Pues igual sí Ah No esto es para desbloquear Al personaje Vale 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 Con los fragmentos Desbloqueas al personajillo Volvemos atrás Comer Para level up Supongo Qué pintaza ¿No? Es una puta mierda Es una puta mierda Vale ¿Me dejas sumonear ya? Por favor Yo lo único que quiero sumonear Y ya está Si me da igual todo lo demás Login 30.000 monedas 30.000 monedas Cabrón Tres 30.000 Eran 3.000 o 30.000 Eran 3.000 ¿No? Supongo que eran 3.000 No pueden haberme dado 30.000 monedas Te he mandado 30.000 monedas Capaz ¿Qué coño es? Estas son las noticias Coño Dejad Soltadme el brazo ya Vale Vale Aquí tenemos las cositas Y pues mando 30.000 ¿Quién coño es este? Spoilers Aceptamos todo Y procedemos al gacheo Gente Quita coño Vale Tengo una gratis Aquí Tengo una gratis No sé exactamente Qué es lo que me ofrecerá Gratis 1 al día Hasta el 20 del 1 Entiendo que por el lanzamiento Recogida de jugadores Correcto Tienes un gacha gratis Al día Luego tienes el tiquetado este Que hay dos cipos Este tenemos uno garantizado De 3 estrellas Este No sé quién coño es Y supongo que tiramos aquí Como auténticos macacos Y ya está ¿No? Tenemos dos multis Y el tiquet Vamos a tirar el tiquet ¿En serio esto os quiste ya? Eso parece Ojo El multi puede ser interesante Oye El personaje que tira Tendrá importancia Dale Kunigami Remienta al portero Si lo para Entiendo que no sale nada ¿Vale? Ojo Ojo El prota Cabrón Que fácil es este juego ¿No? Me ha salido Isagi Soy buenísimo Lo tengo que desbloquear Capaz Ya veréis Ni puta idea Ni puta idea De lo que está pasando O sea Ni puta idea Ni puta idea De lo que está pasando Ni puta idea Vale Tiramos estos dos multis Supongo que los tiro aquí ¿No? El reroll tierde Malísimo Sigue tirando Ojo Isagi Isagi no me Ojo Balón doradito Cuidado con el single Gratuito Hemos metido gol Cuidado Ah no Es una mierda Joder Y tanto que una puta mierda Espectacular Vale Pues tiramos aquí Porque el Eren Yeager Nos suda la polla Bueno En general el juego Nos suda la polla Ahora Miramos un poquito Vale Kunigami Me ha dado buenas sensaciones Antes Dale Kunigami Pégale Bim Las animaciones Ojo Las animaciones Son reguleras Es claro que Me lo digo Porque a nivel de gameplay Se asemeja Que tú solo entrenas Preparo a los jugadores Y luego la carrera Va solo Ese tipo de recursos Pero claro Unas soft waifus En el Japón Está más top Por encima del Genshin Ya sí Los japoneses están muy locos Pero sí A mí este tipo de juegos Ojo Y esta cantidad De personajes ¿Qué pasa Iván? ¿Cómo estamos? ¡Ojo! ¡Grande mi loco! ¡Ahí está eh! ¡Gagamaru! ¡Puto amo eh! Oye pero Esto de que te salgan Tantos personajes Es normal Que me ha salido Un montón de 3 estrellas Supongo que no es normal ¿No? Otro 3 estrellas Ah no Este va a ser 2 Ah pues me ha salido Vale Los dorados pueden ser O 2 o 3 estrellas Vale Vale ¡Hombre! Díselo Kunigami ¡Ojo! ¡Bachira! Ah no Es el mierdas este Pensaba que era la voz de Bachira Tío ¿Qué le importa a este tío? ¿Por qué este tío Tiene una carta de 3 estrellas? Dejar 7 de 10 Este es tu juego Igual sí ¿Qué es esto? Super chance ¿Qué? Ni puta idea Y luego dejas de suerte No sí Voy volando Voy volando Voy volando Voy volando Y aquí saco otro Aquí saco otro más No te preocupes Ay mierda Tira el capullo de Isagi Isagi no mete un gol Ni al alcohíris Buah No ha cambiado de color Tremenda mierda Capaz de que me lo pare Ojo Super chance ¿Para qué? Ah ¿Hay fake outs? No Dos estrellas Chiri Dos estrellas Bakugo El portero Dos estrellas El capullo este ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Dios! No sé Buenísimo ¿No? Pero sé Extremadamente Bueno En este videojuego ¿No? De locos Espectacular ¿Cómo se hace el equipo? De locos Desinstalar Voy a dejar de sacar Cosas de este señor Vamos Tengo Vamos O sea Deberíais Deberíais tener Multi de tickets Tengo un multi de tickets ¿Aún? Tú no le des ahí al chance ¿Dónde? Aquí No sale nada Yo le doy Pero no ocurre nada Mira Le estoy dando ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? No puedo Tengo esto Pero solo tengo un ticket Uno de tres estrellas Otro de doce tiradas ¿Es este? Ah, vale ¡Ojo! ¡Madre mía! Me lo saco todo Y lo desinstalo Me saco todo Y me la pela Una barbaridad El capullo este De las Dejan de cocodrilo ¡Ojo! ¡Ay, mi niño! Oye, yo quiero a Bachira Tres estrellas ¿Eh? Dámelo Ya está bien Ya está bien Dame a Bachira Ahí Dámelo Joder No me ha salido Lo que yo quería Siempre igual Siempre igual Me lo saco todo Menos lo que yo quiero Oye, lo del chance ¿Qué coño es, tío? ¡Bum! ¡Ojo! Oye, pero ¿y este dupe? ¿Pero y este duplicado, gente? ¿Pero y este duplicado En single? ¿Pero y este duplicado? ¿Amigos? ¿Y dónde están los dupes aquí? Le damos los dupes ¿Qué coño? Ah, pero solo le puedo dar uno Toma Le verá Es espectacular La verdad Este será el típico juego En el que puedes farmear Dos fragmentos De alguna forma, ¿no? Seguramente sí Bueno, ya hemos mirado la tienda Esto es lo que le interesa a Pakarín Esto es lo importante Si te vas a Rage Igual ves lo que significa eso Bueno, no lo podemos tener todo No lo podemos tener todo Entiendo que esto será para hacer el equipo No lo sé Efectivamente Solo puedo meter 5 jugadores en el equipo ¿Cuál es la versión auto? Espérate Control-Shift-L Es toda la vida Auto-hacer el equipo Organización aleatoria, cabrón ¿Cómo que organización aleatoria? ¿Cómo que aleatoria, cabrón? Hombre, los personajes gordos Oye, ¿y de personajes? ¿Y los 200 personajes que he sacado? ¿O esto es otra cosa? Esto es el entrenamiento seguramente Espérate Vamos a volver atrás Formación de equipo, ¿no? ¿Por qué no puedo hacer el equipo con mis jugadores, tío? Oye, ¿y mis jugadores? ¿Tengo que desbloquearlos a todos? ¿O algo? No entiendo muy bien ¿Qué está sucediendo, eh? No entiendo muy bien ¿Qué está sucediendo? ¿Estarás ahora en pantalla de este tutorial con personajes fijados? Supongo que tiene que ser eso Porque si no, no lo entiendo Que no me dejan Seleccionar a los personajes Que he sacado O sea, no aparecen Para seleccionar Prestado de amigos Directorio de jugadores Mejora liberación de jugador Jugador entrenado No sé exactamente ¿Qué tengo que hacer? ¿Esto es como una especie de evento? Nada No sé Un poco extraño esto Misiones Las típicas misiones De cualquier gacha Del inicio Algunos para completar ¿Y el apartado de gameplay ¿Cuál es? No sé de qué gameplay Estáis hablando ¿Vosotros tenéis gameplay? No sé de qué gameplay Estáis hablando ¿Dónde está mi perfil? Aquí Quita, coño Que no No me deja, tío No me deja Cambiar de cosas, tío No me deja hacer nada Es espectacular, eh Es realmente espectacular Batalla de rivalidad Está el evento Y lo de arriba Nosotros aquí No hacemos eso ¡Ojo! No, pero esto es lo que Estaba haciendo antes Support Le ponemos a Eren Jäger Y le damos Y no sé muy bien Qué está pasando Pero vamos a gastar Estamina, ¿vale? Está El juego es Entrenar No sé, gente Esto es una mierda, eh Esto es juego Esto es juego Esto no es beta Esto es juego Basta ya Basta ya No me ilusiones No me ilusiones Con estas cosas, tío No me ilusiones Con estas cosas Bro No me ilusiones Con eso no, eh Con el Blazing no, eh Con el Blazing no Con el Blazing no se juega, tío No sé No sé qué está pasando aquí Oye, este juego es una mierda, eh Yo lo siento Yo siento decirlo Este juego Este juego No sé, o sea No sé No tengo mucho que decir al respecto No tengo mucho que decir al respecto No sé qué está pasando No tengo ni idea de nada No hay gameplay No sé Ayer tuve una especie de discusión En el canal de Rubi Una especie de discusión No fue una discusión como tal Sino que había un man Que estaba todo el rato O sea, en general Se pusieron a criticar Sao Y dije Va, me he visto Sao Ahora me ha gustado mucho Y Rubi me dijo No, a mí no me ha gustado Porque Porque Eh Me gustó mucho al principio Era muy épico Tal, no sé qué Y de repente En un mundo en el que En el que si te mueres Tal O que tienes que salir Porque estás obligado a salir Porque si no sales Te vas a morir de ir a misión Te pones a A A tener A tener relaciones O a tener A tener novia y tal Y es como, tío Ponte a A tal Y la gente del chat En plan de Sí, sí Es que es una mierda La temporada de la sala La sala es aburridísima Y yo No sé Hombres Fútbol Fuego Había uno en el chat Que me estaba poniendo ZZZ Porque yo estaba en el chat Diciendo Si es que sois Sois las típicas personas A las que os gusta el fuego En las mujeres Y en las tetas O sea, ya está O sea Sois las típicas personas A las que En fin No sé Ya está Punto Entonces Pues bueno Ya opté por Por decir Coño Evidentemente Cada uno Tiene su opinión Puedo esquiar el partido Voy a dejar el partido Vamos a poner Por 2 Vamos a poner Todo al tope Vamos a poner 14 por 2 Vamos a ver Cómo va esto Pu 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 ju Que gameplay más increíble Eh Bueno gente Que queréis que os diga Esto es una mierda Esto es una mierda O sea Yo no sé Si a alguien le gustará Jugar a esto A mí no El equipo rojo Se adelanta, cuidado Cuidado, siguen adelantándose ¿Puedo hacer algo para cambiarlo? No, no puedo hacer absolutamente nada para cambiarlo Robamos el balón, Bachira regatea Bachira regatea, Bachira pasa Tiramos y gol Gol, 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 gol 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 Hasta aquí el tutorial Es una mierda O sea, a mí no me gusta Ya está O sea, ya está No tengo nada que decir sobre el jueguito Honestamente Es O sea, quiero decir Igual tiene su público Su público no soy yo O sea, un juego en el que no tengo que jugar Por mucho que me guste el anime Por mucho que tal No, lo siento, pero no No es mi rollo No es mi rollo, no sé Igual, igual si sigues avanzando Tiene más mecánicas Pero No sé, un juego De primeras no me ha llamado Y así se va a quedar Así se va a quedar Pero bueno Voy a revisar una cosilla ¿Con qué programa tiene el juego de móvil en PC? Con BlueStacks Con BlueStacks Vale Pues ya está O sea, ya no tengo nada más que hacer Lo cortamos por aquí Lo cortamos por aquí Y no tengo nada más que hacer Y no tengo nada más que hacer Y no tengo nada más que hacer